Pues vamos a continuar, porque atención a lo que dice esta noticia. Bruselas mira con lupa la amnistía y Reynes quiere reunirse con el PSOE tan pronto como sea posible. Aquí, lógicamente, estamos viendo, señora Rubio, directamente que Europa parece que sí se va a tomar en serio lo de la amnistía. En el sentido de que ayer hubo una noticia falsa que emitió el gobierno a Europa Press. Le decía que Europa iba directamente a dejar de lado la amnistía y lo que se está viendo es que el artículo 2 y 19 del Trato de la Unión se pone en cuestión y que esta amnistía, sobre todo, tocaría al Laufer y, sobre todo, a los fondos europeos, que serían los dos puntos donde se podría enganchar para directamente tumbarla desde Europa. Ya que del Tribunal Constitucional no esperamos nada. No, desde luego, del Tribunal Constitucional no podemos esperar nada porque no solo la amnistía es absolutamente inconstitucional, sino que tenemos ya muchas leyes que vulneran directamente artículos de la Constitución. Y que aunque el Tribunal Constitucional tenga las santas narices de decir que son constitucionales, cualquiera que se parezca sabe que no lo son. Porque cuando una ley de rango inferior vulnera un artículo de una ley de rango superior simplemente no es una ley constitucional. ¿Qué opino de Europa? Pues lo mismo que de todos estos manifiestos de los jueces y de diversos estamentos. Me parece muy bien y me parece que ya era hora. Pero primero, se quedan parciales, en muchos casos tocan solo sus propios intereses. Y segundo, que ya no estamos en momentos de comunicados y de manifiestos. Eso ya se hizo, se ha hecho 20 veces, no. Ahora, en este momento... ¿En qué momento estamos? ¿Qué medidas tenemos que tomar ahora? Porque cada uno, desde su puesto, empiece a poner palos en las ruedas. No es que el señor del sello, como decía mi compañero Víctor, no es que el señor del sello ponga o no ponga el sello, es que el señor del sello pone el sello cuando todos los anteriores que han tenido que frenar esto, pues no lo han frenado. El pobre dice, pues bueno, pues si no he hecho ni este, ni este, ni este, ni este, pues yo, ¿quién soy yo? Pues pongo el sello. ¿Qué pasa? Que aquí tenemos todos que plantar cara a esto. Estamos viendo una vulneración absoluta de derechos, de leyes. Estamos viendo un golpe de Estado a cámara lenta. Y aquí nadie hace nada. Y yo de Europa espero, pues lo mismo que de los comunicados estos. Es decir, o la gente empieza a moverse realmente y empiezan a hacer lo que puedan hacer. O esto de comunicar y estar allí todos muy tiesos en una escalera diciendo, uy, qué mal nos parece todo. Bueno, pues es que vosotros tenéis más cosas que hacer que posiblemente los que estábamos en la calle allí quejándonos. Y diciendo una cosa dolorosísima, uno de los gritos que gritábamos era, yo te defendí el 1 de octubre. Y se lo decíamos a la policía. Por ejemplo, la policía. ¿Cómo es posible que la policía esté dispuesta a defender a un tipo que va a amnistiar a los que les pusieron en el brete que les pusieron? O sea, estamos aquí en una situación tal de indignidad. Yo cumplo órdenes, sí, pero desde Nuremberg se sabe que el cumplir órdenes no justifica cualquier cosa. Yo lo que estoy diciendo es que aquí cada uno en su puesto se tiene que plantear hasta dónde piensa llegar. Porque aún hoy y mañana se puede hacer algo. Pasado mañana posiblemente no. Y Europa, pues está haciendo su papelón. Su papelón. Porque de Europa yo llevo esperando que, en fin, que extraditaran a Pudemón o que hicieran algo. No han hecho absolutamente nada. Están encantados con todo esto. Con la demolición de España, que es uno de los grandes objetivos de esta agenda amplia que nos viene desde arriba. No, no van a hacer nada. Están haciendo el paripeu. Uy, qué mal nos parece. Nos parece muy mal. Vamos a hablar con Sánchez. A ver si nos reunimos, como con los fondos europeos. Todavía estamos esperando que pase algo. Porque algo tenía que pasar. No, no va a pasar nada. No nos engañemos. En este momento estamos los españoles solos. ¿Y qué solución hay que tomar? Porque es un golpe de Estado que cogemos el fusil y nos levantamos. Vamos a ver. Lo primero es que hay que convencer a todas las personas que pueden hacer algo. Que pueden ser desde la policía hasta los diputados que tienen que votar. Que están respaldados por el puro español. Eso es lo primero que tenemos que intentar. Intentar el milagro. Y desde luego, lo que no es quedándonos en casa. Lo que no es haciendo comunicados. Los comunicados yo llevo durante toda mi vida he estado viendo comunicados de gente muy razonables. Y que eran verdad, que no han servido para nada. Se han ido vulnerando unos tras otros artículos de la Constitución. Y el sistema de derecho y el sistema democrático está siendo demolido desde hace años. O sea, ahora ya es la última carga de profundidad. Este tipejo absolutamente amoral. Que está dando un golpe de Estado. Le guste o no le guste que se lo digan. Pero las palabras, y como ha demostrado Víctor, son exactamente esas. Golpe de Estado. Demolición de nuestro Estado de Derecho. Yo de verdad, yo más no puedo decir, ni desde este medio, ni... Pero de verdad, no se fíen de Europa. No va a hacer nada. No se fíen de los comunicados de los jueces. Y no se fíen de eso, de que esta ley es ilegal. Porque en el momento, y que se podría echar atrás. No, en el momento en el que Sánchez quiera, cambiará a todos los que la tienen que echar atrás. Y eso no se va a mover. O sacará una ley, que es todo curiosísimo. O sacará una ley que dirá que la amnistía es constitucional. Y nadie dirá nada. O sea, es decir, yo es lo que estoy viendo todo el rato. Ah, que me molesta esto. Saco una ley. Aparte de que un presidente en funciones, y lo llevo diciendo en este programa desde el principio, no entiendo cómo ha podido legislar absolutamente nada. Si ya solo por eso ya había que haber puesto pies en parezco en este señor. Que aquí nada, no pasa nada. Señor Requena, Europa, lógicamente, que en España se rompa el Estado de Derecho, que desaparezca parte del Estado directamente de facto con Cataluña independiente. Eso puede ser, digamos, también muy perjudicial para el resto de Europa, que tiene muchas regiones levantiscas que también quieren buscar la independencia. ¿Se buscará o se mirará la ley de amnistía con lupa, como dicen los medios de comunicación? O directamente, como dice la señora Rubio, Pues aquí no esperemos nada de Europa, porque le viene bien a Europa una España débil y troceada. Sin quitar importancia a la situación que estamos viviendo. Es un resumen. No, no, quiero decir, sin quitar importancia a la situación en la que estamos viviendo, tampoco relativizando nada de lo que está pasando actualmente. Yo soy un firme convencido de que los demócratas ganamos las batallas a través de la democracia. ¿Y qué quiero decir con esto? Que yo creo en los contrapesos que tiene el Estado y creo también en el modelo de control que tiene nuestro país a través de la separación de poderes, aunque este gobierno intente laminarla en algunas cuestiones que son fundamentales. Yo me fío de este Estado y me fío de los españoles, de las fortalezas que tienen los españoles. Y estoy convencido que más pronto que tarde, y si no es ahora será pronto, la sociedad española se rebelará contra todo esto a través de las urnas, que creo que es la manera más sana que tenemos que hacer. También creo en los contrapesos que tiene la Unión Europea. ¿Si no hubiera ya más elecciones? ¿O hubiera unas elecciones totalmente por lo lenta? Yo no voy a ser dramático en este asunto y elecciones, claro que va a haber. Y en nuestro procedimiento electoral es absolutamente garantista. Pero un señor que da un golpe de Estado y destruye Estado de Derecho, ¿cree que va a hacer unas elecciones legales? Ese es un supuesto dramático, que no quiero decir yo que no es el que se está produciendo. Nosotros vivimos en un país absolutamente democrático y en el que... Bueno, pero nosotros no estamos, y también decían los venezolanos efectivamente, que no estábamos en la misma situación y que podemos llegar a ello. Yo creo que en el seno de la Unión Europea, en el seno de un país con una tradición de fortaleza tan absoluta como el que tiene España, desde que éramos invencibles hasta ahora, que también seguiremos siendo invencibles, yo estoy convencido de que a España le vamos a ganar y le vamos a ganar los demócratas. Y le vamos a ganar no siendo iguales que los que pretenden subvertir este tipo de cuestiones, los que quieren dar los indultos y que no lo harían, los de la amnistía, los que pactan con Bildu, en definitiva, los que se venden todo por un sillón. El español y España es infinitamente más fuerte que en eso. Y yo creo que Europa tiene una regla de jugar y es que en el seno de la V27, los acuerdos tienen que ganar todos y no perder nadie. Y eso es un difícil ejercicio de buscar equilibrios entre los distintos países. Pero tengo el firme convencimiento que por más que nos mienta este gobierno, efectivamente la ley de la amnistía será mirada con lupa. Es la segunda vez que Europa tiene que salir a desmentir las filtraciones interesadas que hace nuestro gobierno. Y yo quiero también hacer un apunte y tomándolo por donde le ha dejado David Ortera, que me parece sumamente interesante, ha dicho que lo que hay es una proposición de ley, efectivamente, que la ha firmado en solitario el Partido Socialista, que es el que más interés tiene en amnistiar a los que me cometieron estos delitos tan graves, de excepción, de terrorismo y demás. Y la ha firmado en solitario y dice, veremos a ver qué sale. La tramitación parlamentaria y mi experiencia en el Congreso, me dice que poco podemos esperar de este gobierno. Bueno, nosotros llevamos una legislatura en la que se ha gobernado a base del Real Decreto Ley, que es también una manera un poco autoritaria de ejercer la democracia y lo hemos estado viviendo, en el sentido en el que se traía un Real Decreto Ley, que luego se convertía en proyecto de ley y se tramitaba por urgencia, pero que nunca se tramitó ni uno solo de los proyectos de ley. Es decir, se le usurpó al Poder Legislativo la capacidad de mejorar y enmendar las leyes. Estamos en una situación diferente. Bueno, solo se han tratado, efectivamente, o se han tramitado las que ha traído el Partido Socialista o con su socio de Unidas Podemos. Esta proposición de ley, el verdadero riesgo que corre en su tramitación parlamentaria es, primero, que a la oposición no nos dejen enmendar en absolutamente ni una sola coma ni un solo artículo. El Partido Socialista, esto es su ley. Pero que es grande un dictador. El Partido Socialista, esto es su ley. Conociendo a Pedro Sánchez y viendo cómo actúa, de esta proposición de ley solo me puedo esperar que vaya a peor, que usure más derechos, que dé más concesiones y que se tramite de manera absolutamente más infame de lo que se ha traído. Y fíjate que es una chapuza, fíjate que es una ley, que es un disparate jurídico, y yo no soy jurista, pero es lo que dicen los expertos en este asunto, que ha levantado de manera unánime a la Asociación de Jueces de Piscar. La ley ya ha pasado el Congreso. Llega al contrapeso del Senado. Llega al contrapeso del Senado. Llega al contrapeso del Senado.